Salimos de Aragón. Esta tarde los partidos favorables al referéndum catalán tienen una cita en la Generalitat. Los ha convocado el presidente Puigdemont para estudiar la posible fecha y pregunta de la consulta que desde el gobierno reiteran es innegociable. El Partido Socialista ya le ha expresado su apoyo a Mariano Rajoy frente a un referéndum ilegal. Ante el encuentro convocado por el presidente de la Generalitat para marcar la fecha y la pregunta del referéndum por la independencia, el gobierno ha reiterado que va a defender la legalidad. Puigdemont prefiere consensuar con radicales y al margen de la legalidad. Un referéndum de autodeterminación, un referéndum para la independencia de Cataluña es innegociable. Pero además una iniciativa política de esas características no se defiende con los propios y en reuniones cerradas. Se lleva al Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha mantenido esta mañana una conversación con Pedro Sánchez en la que el líder socialista le ha garantizado que su partido estará junto al gobierno frente al desafío catalán. Hoy, secretario general, cuando ya lo estaba, ya se alineó con la defensa del gobierno, con el gobierno en defensa de la legalidad. Nuestro límite es siempre la defensa de la legalidad. Vamos a estar siempre ahí. Finales de septiembre. Ese es el plazo que el presidente de la Generalitat marcó para convocar la consulta. Ahora se quiere poner el contador en marcha en una reunión a la que no acudirá en común Podem. Consideran que estas decisiones deben abordarse en el marco del Pacto Nacional por el Referéndum. En cambio, Podem sí que acudirá al encuentro, ya que, dicen, llevan meses exigiendo al gobierno catalán que diga cómo va a hacer la consulta. ¡Gracias! ¡Gracias!